Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo y avívanos. Sopla hoy desde el norte, trae tu aliento y vivifícanos. Que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder. Y con vientos desde el cielo, me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder. Y con vientos desde el cielo, me rejuveneceré. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo y avívanos. Sopla hoy desde el norte, trae tu aliento y vivifícanos. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo y avívanos.